Hola, yo soy Damaris, muchas gracias por estar acá. Hoy les tengo este video donde van a ver distintas novedades desde diademas, artículos premium, diademas de pedrería, mucha bisutería y también accesorios para el cabello. Estos dos locales se encuentran súper cerca del metro Zócalo, estamos en la calle República de Guatemala número 67 y así van a reconocer la fachada, es en Central de la Belleza, dice bisutería y son los locales de la entrada. No se vayan sin dejar su manita arriba, su comentario y ahora sí vamos a empezar. Es temporada de graduaciones, de fiestas y estas ¿cómo las venden? ¿Por media docena? Por media o por pieza, o está en 215 la media docena. Ah, pues les conviene mejor la media. Les conviene la media, igual pueden escoger los modelos que les gusten. Ah, sí la pueden llevar surtida. Ajá, pueden llevar surtida. Ah, miren, y esto es de fantasía, todos estos collarcitos de cristal con aretes nos saldrían entonces por pieza 150. O en 50 la pieza. Ah, 50 la pieza, ya lo estoy dando más cara. 50 la pieza. Y dos 15 la media. Dos 15 la media, muy bien. Las tenemos así en plateado o igual las manejamos en dorado. Ah, es cierto, plateado o dorado, perfecto. Y, ¿qué más nos vas a enseñar? Eh, igual, digo, lo que es así como la guía, miren. Ah, la guía también. Ajá. Llego la guía, tenemos estos modelos. O igual los manejamos así, floreados, miren. Ah, es cierto. Tengo así estos floreados, solo tengo un poquito más floreado. Con perla. ¿Esta cómo está? Así como estos. Ah, este ya es con perla. Ese ya es con perla, me le saco una para que lo vea. Sí. ¿Y el precio que está en la cajita ese es? Ese es el precio de la docena. Ah, de docena. Y aquí nos puedes vender desde media docena. Desde media docena o de docena. Miren, por decir, de este la docena estaría en 6.30. Ah, es cierto, pero ya trae estas aplicaciones. Y las flores así. Muy bien. Y este que nos enseñaste entonces es de 390. Es de 390 la docena. La docena o les pueden vender nada más media. Y la metálica. ¿Esta? Ándale. Esta la tenemos en dorado, igual la tenemos en placiado. Y el paquete va cambiando de diferentes diseños, cada paquete. Ah, sí. Estas están en 390 lo que es la docena. 390. Ajá, y de 210 la media. Van abriendo el precio, depende del modelito que le guste. Muy bien. O acá hasta cabe otra, ¿no? 550. Pero vean, este ya cambia la pedrería, se ve muy padre. Igual nos llegó lo que es el cetro, pero luego es lo que buscan mucho ahorita. Ah, es cierto. Este igual para las fiestas, ¿no? Este igual para las fiestas. ¿Y este de qué precio es? Este es de 440 lo que es la docena. Y todavía si vienen por parte del video, les están mejorando el precio. Le mejoramos el precio por docena de vuelta. Y aquí más accesorios así, muy brillantes. Aquí están, mira. Ah, es cierto. Si no quieren el collar, pues venden los puros aretes también. Este sí por media, ¿no? Este es por media docena. Este es de 150 la media docena. Muy bien. Y vienen saliendo a 25 pesos cada pieza. 25. Y aquí hay de varios modelos, ¿no? Por lo que veo. Sí. ¿Y sería el mismo precio? Va variando el precio, depende del modelo dicho. Hay más caros, más económicos. Igual tenemos estos, que son los aretes. Que luego traen también el material que luego traen las diademas. Ah, sí, traen los cristalitos. Buenos días. Igual los tenemos, sí, como de este tipo, miren. Ah, sí. Y es la arracada, ¿no? Muy forrada, sí. Igual tenemos estos que vienen igual el collar y el arete. Esos son de acero. Ah, es cierto. Este ya es acero. ¿Y este de qué precio es? Este viene siendo de 410, lo que es la media docena. Media docena, 410. Pero está súper bien porque ya es el jueguito. Oigan, estas arracadas que nos enseñó son de 205, la media. Igual ha sido ese tipo de licoyara. Igual ha sido más así, en puro arete. Pero diferente, así como tipo arracada. Ah, pero van siendo diferentes, ¿no? Van siendo diferentes. ¿Y esos de qué precio son? Este es de 210, lo que es la media docena. Aracadas que nos había enseñado son de 200. Y estos aretes grandototes, están bien lindos. Este es de 290, lo que es la media. 290. Igual, ustedes manejamos así como pulsera, así como esta, ¿no? Ah, ya. Muy bien. También, súper forradas de cristalitos. Ajá, esos son de 75, lo que es la media docena. 75. Y tienen de diferentes colores. Ajá. Igual tenemos aquí aretes de víbora. Este es de 410, lo que es la media. La media. Igual luego nos llevan más chicos, más grandes. Y veo que aquí ya tienen algunas, aquí le llaman tiaras. Teara, luego las buscamos así por teara, por corona de cristal. Las tenemos así sencillas, de 120 a la media, así como esta. Sí. O las tenemos un poquito más así adornadas, con cristales, piedras, así como esta, de 6.40 a la media. 6.40 a la media. O sea, pero así están pesadas, ¿no? Ya, sí. Sí, es que ya tiene. Y ahora nos llegaron un modelo, así como lo que es este. Nos llegaron así, floreadas. Ay, esa está bonita. La voy a agarrar, ¿eh? Esta, ¿de qué precio sería? Brilla bien padre. Esa, es de... Ahorita nos dicen. Esa sería de 640. 6.40 a la media. Y por decir, ¿esta qué es más sencilla, o sea, más chiquita? Esa más sencilla. Y vendría saliendo lo que es en 220. Ahí está, o sea, que hay para todos los gustos y presupuestos. Miren esta. Esta también se ve padre. A lo mejor no tan grandota como la otra, pero ya tiene más pedrería. Esta como que es un precio intermedio, ¿no? Ajá. Esa es de lo que es de 450 a la media. 450, muy bien. Y tienen más modelos, ¿eh? Sí. Igual tenemos así lo que... Si nos gustan muy así como corona, también las tenemos así. Esas no están que ponen así como... Más como diadema, ¿no? Diadema. Es un diademita de cristal. Ah, es cierto. Esa sería de 215, lo que es la media docena. Ok, porque recuerden que es temporada de graduaciones, ahora que salen de sexto, de la secundaria, de la prepa, para que vayan bien arregladas. Ideal para negocio. Y aquí arriba ya veo aretitos de... Pues más como de cristal, ¿no? Tienen más ahorita así largos. Igual los tenemos floreados. Ahí, es cierto. Déjalo, ¿verdad? Miren. Son así de cristal. ¿Y estos de qué precios serían? ¿Cuál? Estos hay de diferentes precios. Miren. Igual tengo así como estos, que es de 180, lo que es el paquete. ¿180 el paquete? Ajá. Viene con 24 pares. Está súper bien porque trae de todos los tamaños. Muy bien. Igual los tenemos así de corazones. Ajá. Así como este. Igual los tenemos así de diferentes figuras, así como el otro del de conejo. Ahí los tenemos así con piedras. Ah, este de piedras está interesante. Es de lo que es de 170, el paquete completo con 12 pares. ¿Y este? Este es de lo que es de 300, el paquete. Ah, ¿este tiene el precio aquí abajo? Ah. Bueno, algunos. ¿Y estos? Este es de 360, el paquete. 360. ¿Y estos que nos vas a enseñar? Este es de 180, el paquete. Ah, está súper bien para que lo combinen. Hay diferentes donitas o más accesorios, ¿no? Igual lo más nuevo que nos acaba de llegar es este, que es la banana. Ah, ok. Miren, se la muestro cómo viene. Sí, esa cómo se usa o cómo viene. Y esta es peinata. Esa no la conocía. Ese se nada más se agarra así y como el chongo se pone así y ya luego... ¿Cuál modelo, perdón? Es como un tipo de adorno. Ah, ya. Igual tiene sus peines, lo que luego busquen mucho. Eso es para que se agarra el pelo. Para que se sostenga el cabello. Y ahorita para las fiestas creo que se va... Lo van a pedir mucho y viene así surtidito. ¿Y esta de qué precio es? Esta es de... De $155, la media docena. Muy bien. $155, pero no se les olvide si vienen por parte del video, les mejoran el precio. O esta de aquí... Esta es de $200, lo que es la media. $200, la media. O tienen, fíjense, esta de aquí al lado. También con muchas, muchas piedritas. Esta es de $300, por lo que vemos. $300, la media. Y este negocio, recuerden que en sí todo la venta es casi por mayoreo, o sea, ideal para negocio. Este es de $180, pero miren, es donita más chiquita, pero aún así trae muchos cristales. O esta, esta de al lado. Esta de al lado, ¿de qué precio es? Esta viene estando de $220, lo que es la media. $220. Y viene así, ¿no? Igual surtida. No, igual surtida. Igual las tenemos así en $165, de ese tipo de modelos. Bien, nos van a bajar una. O sea, aquí hay un montón y eso que nos van a enseñar ejemplos, pero aún así sí piden el catálogo y les mandan las existencias. Y recuerden que es confiable para envío. Y me comentas que esto es de lo nuevo, ¿no? Que les ha llegado. Esto es de lo nuevo que nos ha llegado. Lo tenemos así en peines de $300, lo que es el paquete. $300 es el paquete. Con $12. O igual la podemos vender media en $150. Muy bien. Los tenemos así en peines, así de diferentes figuras. Tengo de conejo, tengo de perro. Ah, es cierto. Tengo así con orejitas, pero con otras figuras en medio. Sí, de pandita. O sea, tienen bastantes. Igual es como los tenemos así en peines, igual los manejamos así en espejo. Ah, este ya es el puro espejo. Ese sería el puro espejo. ¿Y este es más económico, por lo que ver? Este es de $270. Este es el paquete. Perfecto, gracias. Igual nos llegaron lo que es de estas, de las coronitas, que son las que prenden. Ah, así se ve para las fiestas. De $150, lo que es la docena. $150. Igual nos ayudaron las vísceras, que son estas. Ah, para las niñas. Para las niñas. Traen orejitas así de conejo. Igual las tenemos así en este tipo de modelo, así con brillos. Y ahora las tengo así con coronas. Con coronas. ¡Wow! O esa de allá. Otra, una económica, de esta, que es de $150. ¿Ese es de $150? Y por decir las otras, ¿de qué precio serían? O sea, las otras, así como estas, son de $195 a la media. Ah, muy bien. Igual luego nos van a llegar las que traen, este, cositas así como los peines, aquí en medio, en todo esto. Ah, ya, como esas cositas que se mueven, ¿no? Ajá, igual aquí tenemos coronas así de niñas, como este. Igual nos llegó esto, que es la corita, está de moda. Igual prende luz. Ah, también tiene luz, eso no sabía. Pensé que nada más era así. Ah, es cierto. ¿Y esa cuánto cuesta? $190, lo que es la docena. $190, la docena. Muy bien. ¿Y estas de coronitas, todas cambian en precio? No, eso es lo que es, así como lo de la corona, están en $110, lo que es la media docena. La mayoría entonces de estas en $110. En $110. La media docena. Por si gustan venir, ya van a saber más o menos los precios y el tipo de mercancía que pueden encontrar acá. Como para niñas, están en $105, lo que es la media docena. Oh, pero están grandecitos los moñitos. Es un de broche. Ajá. O igual tenemos así, esos colores lisos, igual de $105. Perfecto. Perfecto. Igual tenemos así con brillantes, así como más para grande. Ajá. Esos que son $255 la media docena. O igual los tengo así, con brillos en medio. Ajá. ¿Y esos de qué precio serían? Ese es igual el precio que este, es $255 la media. Ok. Ese le quedaría en $150 lo que es la media docena. $150. Y tienen, fíjense, aquí está. Ahora, todo lo de moños, obviamente nos van a enseñar o dar ejemplos de algunos. Ya si gustan venir. Igual si gustan más económicos, tenemos así de pares, estos de $110. ¿$110? Los que luego buscan que no tengan tantos adornos. Ah, ya, ese sí viene ya por par. Por par. Igual por par, tenemos así como de $140, así como estos. Tienen colores pasteles o tienen colores un poquito más oscuros. Ah, este se ve padre. Igual así de pares, tengo así como estos. Igual son de tul, pero vienen más. Están bonitos y vienen con cristales. Igual así de lentejuela, tengo estos de pares. ¿Y esos cuántos nos costarían? Este es de $150 con seis pares. Le quedaría $25 pesos cada par. ¿Y el de al lado? Este. Ajá. Es de $140 con seis. Ah, $140. Y de aquí por decir, veo que estos ya son más grandes. Los más grandes. Tenemos como este, que son de $180, los más grandes. $180 así la tira, ¿no? La tira completa con seis piezas. Igual así de lentejuela, tengo así planos así como este, que son de $120. Ah, ya, ya estos cambian el precio. Ya, ya cambian el precio. Ajá. Igual tengo así con tul y terciopelo más grandes. Ajá. O así como el que le mostré primero. Los grandes tengo este, pero ese sería así con patitas. Ah, es verdad. ¿Y este de qué precio es? Sería el mismo precio, en $180. ¿Y el terciopelo también? Ese de terciopelo es de $170. Ah, ok. Igual el nuevo modelo, el más nuevo que tendría sería así como este. Ajá. De $200 la tira completa. Ah, ya si ese no lo habíamos grabado. Igual tengo moñitos así de pop-it. Fíjense, moñito ya trae hasta el pop-it. ¿Y este cuánto nos quedaría las tiras? Este me quedaría en $200 la tira. Tengo lo que son este, las bolsitas. Ah, también tienen pop-it por acá, fíjense. Ah, pero como dices, esa ya es una bolsita. Esa ya sería una bolsita. Ahí está. ¿Y estas cuánto cuestan? Esas es de $400 lo que es la media docena. Así en llaveros. ¿Y tus llaveros de qué precio son? Esas es de $150 lo que es la docena. Ahora sin llaveros tengo así como estos, miren, de muñeca. Ah, ¿eso es un llavero? Sí, es un llavero. Ah, está súper bonita. Esa le quedaría $135 la media docena. Igual tengo así como lo que son ligas, así de oso. Tengo de conejo. Ah, esas están muy kawaii, muy padres. Igual las tengo así con estrella de brillos. Luego igual las manejo así de oso, pero con brillos. ¿Y estas ligas cuánto nos cuesta? Esas le quedaría en $190 lo que es la docena. ¿También de esta? Igual de esa, cualquier modelo de estos le queda en ese precio. Igual tengo así como brazaletes, así que vienen con su anillo. Ah, ese se ve muy padre. Igual ahorita, para esta temporada. Tengo así igual en plateado. O igual en manejo en dorado. ¿Y vendría así surtida la docena entre los dos colores? Entre los dos colores. Podría llevarse 3 y 3 y lleva media. Ah, ¿y esos en cuánto nos queda? Esa le tiene quedando en $150 lo que es la media. Aquí lo único que acaba de llegar es la pinza de flor. Ah, ese se ve padre. Ese es el nuevo modelo. Está grandota. Llegaron más económicas todavía. Ah, ya bajaron de precio. Ya bajaron. Ese nos llegó en $190 lo que es la media docena. ¿$190? Tengo así en todos esos colores. Ajá. Tenemos como esta. Oh, también lo que cambia en este tipo de diseño es este tipo de la flor. Pues ustedes la vieran. Está grandota, vean. Oh, es cierto porque este ya trae diferente diseño. Diferente diseño. Pero mismo precio. Mismo precio en $190. O igual nos llegaron así pinzas así como con rosas. Ajá. Esa nos llegó en lo que es en $140 lo que es la media docena. Igual así en pinza de flor las tengo así en este tipo de diseño. Más chico lo que es en $180. Ah, ya. Nos llegó esta. Igual nos llegaron estas cosas en medio. Ah, sí. Esta ya también cambia en diseño de la florecita. También también el diseño de la flor. Igual las tenemos así con perla. ¿Y esta ya es más económica? Esta igual, no precio en $180. Ah, $180 cualquiera. Igual tenemos esta que nos llegó en $180 igual. Ah, en $180 y eso que se ve grande. Pensé que iba a ser más cara. Sí, pero es así como lo que se que me... ¿Y esta? Hola, buenos días. Lo que le agrade. Ah, así se vería la flor. Esas se ven muy bonitas. Les digo, ahora para las fiestas, graduaciones... ¿Esta es la cuarta de la jera? Esto se les va a vender. Muy bien. ¿Y esas de qué precio serían? Esta es de $240 lo que es la media docena. $240, perfecto. Igual las tenemos así con diferentes diseños del pétalo y con costas en medio. Igual las tenemos así. ¿Y esas cuánto cuestan? Esas de $180. En banana. Tengo también así en ese modelo. ¿Igual se abre de atrás? Igual sí se abre aquí. Ah, ya. ¿Y esta en cuánto nos queda? Esa le queda en $190 lo que es la media docena. Ah, esas son ya donitas. Esas son las dosis que ahorita buscan mucho. Esas nos llegó en $120 lo que es la media docena. Esa está muy kawaii. Recuerden que aquí hay accesorios para niña y para dama también. Así de osito y todo eso también tengo esta. Y es nada más de la pura cabeza. Ah, ¿y ese es el mismo precio? El mismo precio. Ah, muy bien. Igual las tengo así con estos pompones así de mimi. En $100 la tira. Ah, ya. No se pone mimi con. Igual tenemos así lo que es como la liga de espiral. Así como esta. Las tengo así o igual las tengo. Ah, la de acá arriba. La de acá. Esta es de... Ah, pero esta liga con tira. Igual es de $100. Viene lo que es la liga de espiral y la liga con perla. ¿De $100 la tira? De $100 la tira. Y entonces estas tiras de aquí también son de $100? Igual son de $100. Ah, muy bien. Ligas con pompones. Igual de $100. Tenemos así con varias figuras. Esta. Tenemos así con arco iris. La segunda con corona. Hay varias. Esta nos llegó en $90 lo que es la media docena. Ay, está muy bonita. Y esto se les va a vender porque está de moda como nos dice el... Y lo que es broche para ropa. Este es el modelo más nuevo que nos acaba de llegar. Llego ese de $190. Igual tenemos estos aretes. Estos ya son de acero. Estos ya son de acero. Perdón. Ese nos quedaría en $150 la media docena. Igual tenemos los que son para las tobilleras. Ajá, ¿qué es? Así en este modelo. O las tengo así en este. En estrellitas. Bueno, estrellas. Estos nos vienen quedando... ¿Cuálquiera de las dos? ¿Cuálquiera de las dos? $180. ¿$180? A $180. Igual tenemos así de pinzas, así con cristales, así como esta. Este es el más nuevo que nos acaba de llegar. Estos están muy bonitas. Nos llegó en $200 lo que es la media. $200 la media. Pero fíjense, estas también les digo ahorita para las fiestas. Se les va a vender bien. Estas de qué frito serían, no las habíamos grabado en el canal. Esta es de $190, este es lo más nuevo. ¿$190? Ajá. La media. La media docena. Le queda $31 pesos cada pieza. Si le quita es para osos, nos llegó esta. Es el más nuevo. Lo tengo en $90, lo que es la media. Ah, está muy bonito. Ya viene así transparente con cristales. Esta donita, así con la mariposa colgando. Ah, eso también se ve interesante. Está bonito. Esto nos llegó a lo que es en $150 la media. Y ya pasamos a las tizas de cristal. Nos van a enseñar algunos modelitos. Tengo así como esta. Igual las tengo así con figuras así de mariposa, de flor. Igual tenemos tamaños más grandes, así como este. Esta es de $205 lo que es la media docena. ¿$205? Y esta que yo estoy agarrando. Esta sería el mismo precio. Ah, sí. Y eso que la veo más grande. Muy bien. Bueno, llegó esta más trabajada. En $240 lo que es la media docena. $240. O esta ya es más chiquita, ¿no? Esa viene más chica. Esa nos llegó en $200 lo que es la media. $200. O esta que se llama más grande. Ahí está. Esta que estamos agarrando. ¿Y esta de qué precio? Esta es de $240. $240. $240. Igual tenemos así como estas. Lo que es en $170 la media docena. Ah, de $270. Igual tenemos así de pavo real. Como esta de $205. Tenemos lo que buscan mucho que es con los colgantes. Con las cadenitas estas. Ah, sí. Llega en dorado. ¿Ahorita nada más tienes plateado? Ahorita solamente me queda lo que es el plateado. Igual tenemos más chicas así como esta. De $195 la media. Hacen un plateado. O igual lo manejo así en dorado. Un doradito. En dorado. ¿Estas ya son más chiquitas? Estas son más chicas. Estas están de $110, $150, $105. Dependiendo. Dependiendo del modelo. Llega en dorado. Dorado más fuerte. Igual tenemos más chiquitas como buscan. En $105 así como esta de diferentes figuras. Ah, esa es la más chiquitita. Esa es la más chiquita que tendría. Igual las manejo así como en plástico. Así con perlas. Ah, bien. Esas de $90 lo que es la media docena. Igual nos llegó esta así con varias figuras. De mariposa, de moño. ¿Esa en cuánto nos dijiste? Esa es de $105. Ah, $105. Igual así de plástico con perlas. Las tenemos así con piedras de diferentes colores. Ajá. Y es de $105 lo que es la media docena. Que es este, el pico de garza. Ese es lo más nuevo. Ese es de $180 lo que es la media docena. Y los coleteros esos. Ah, ese ya es coletero. Ese es coletero. Ese nos llegó en $105 lo que es la media docena. Llegó este. Ajá. Igual los tenemos aquí con varios diseños. Así como este. Ah, sí, es diferente. Este. Y no se les olvide que si vienen o hacen su pedido, les mejoran el precio si dicen que lo vieron aquí en el canal. Ok. Llegó este de $105 la media. Es como tipo de marca. Ah. Así como este y vienen varios colores. Ya trae diferentes letras. Exacto. Todo ese es coletero, ¿no? Sí, es coletero. Igual tenemos aquí floreado. Está más floreado. Así como este. ¿Del mismo precio? Del mismo precio, en $105. $100 cínico. Igual nos llegó este de $110 que tiene, es como medio transparente y tiene cuáles de $1.5. Nada más subiría $5 pesos, $110. Nada más subiría $5 pesos. Muy bien. Con varias florecitas hacia el medio. Ah, sí, trae como cristalitos y perlitas. ¿También de $105? Igual es de $105 la media. Igual nos llegó este otro. También como tipo marca, ¿no? Tipo de marca. $105 la media docena. Este que es un poco más caro, es de $130 lo que es la media docena. $130. Viene así como combinado con liso y floreado. Igual en diademas, nos llegaron así como esta. Ah, esa está bonita. Así como lebritos. Igual nos llegaron con brillos más económicos. Así como esta que es de $135 la media docena. Esa, ah, $135 la media. Esa es la que más se vende ahorita. Tiene un brillo en medio. Así como esta, de $140 la media. Así es. Igual tenemos así de minipiel, con cadena. Esta de minipiel, ¿de qué precio sería? Esa es de $150 la media. Muy bien. Igual así con brillos, tenemos así como tipo colgada, $140 lo que es la media docena. $140. Y esta de aquí está muy bonita, ¿de qué precio es? Esta es de $170 media docena. Así con moños de brillos, tengo así como esta. O tengo así como esta, al mismo precio. Ah, al mismo precio. Pero aquí alrededor también trae, ¿verdad? ¿Acá? Igual trae acá, en las esquinas. Ah, sí. Luego nos llegó así como esta, que viene en $170. Diferente material. Y viene con más brillos, viene con perlas. Esta es de $170. Ajá. Viene como tipo combinado así con esta, con estas. Y esa es la que es la perlita. Ah, muy bien. ¿Y la de puras perlitas? Esa es de $140, lo que es la media. Esa es de tipo notas musicales, así con brillos. ¿Esa cuánto nos cuesta? Esa es de $120, lo que es la media docena. Igual tenemos así más amplias, así como esta, más grandes. Es de $180, lo que es la media docena. Igual así con brillos, manejo lo que es de marca en $110, la media. Ah, esa está linda. ¿$110? $110, la media docena. Como nos dice él, esta se les va a vender porque ahorita lo de tipo marca, ¿no? Como que se vende mucho. No, solo más. Igual así de marca, tengo de $105, así como la figura de Kitty. ¿$105? $105, la media docena. Igual tengo corrugadas, así lisas, sin nada de cristal. ¿Y esa es más económica? Esa es de $120, la media docena. $120. Muy bien. Sí, porque luego también buscan unas que no estén como con tantos brillos, ¿no? Igual tengo de mini piel lisas, así como esta. Ah, sí. De $135. Esta por decir que me llamó la atención de qué precio sería, veo que es como de terciopelo. De terciopelo. Pero se ve, se ve diferente. Esa es de $150. Es así como de tipo terciopelo, pero con un poquito de brillante. Ajá, porque arriba trae otra tela. Eso se ve padre. Y esta de arriba, por decir también que no trae brillitos, ¿esta? Esa es de $150, la media docena. ¿$150? La media docena. Ah, ya. Así como esta que es de $200, medio docena. ¿300? 200. Ah, $200. Ya quiero dar más caro. Muy bien. Pero ahora tenemos así de mini piel. Tengo esta así color liso. Así como esta con brillos de $125. Muy igual las manejamos así de brillos. En el mismo precio. En el mismo precio sería. Igual tengo diademas, así con varios tipos de cristal, así como esta. Ah, esta se ve bonita. Esta sería en $180, lo que es la media docena. Lisas, fristas, que nos llegaron ahorita en $140. $140, lisas. Y luego la que buscan los colores lisos. Sí, también se ve bonita. Trenzadas, como esta que es de $140, lo que es la media docena. Muy bien. Las tenemos así en esos colores. O también las tenemos así en tela satinada. Ah, satinada o mate, ¿no? Ajá. Muy bien. De mezclilla veo que... Bueno, estas no las habíamos grabado hoy, perdón. Estas de aquí. ¿Esta? Ajá. Que luego me preguntan, oye, diademas de mezclilla. Esa es de $220, la media docena. $220, pero viene así surtidita, ¿no? Viene así surtida. Igual así de mezclilla. Pero la dejamos así trenzada. Ah, esta también se ve padre. Esa es de $140, la media. $140. Cementas. Igual así trenzaditas, así nos llegó a esos colores. Este es el más nuevo. Ah, este es el más nuevo. Este es el más nuevo. Este es el más nuevo. Es de $175, lo que es la media docena. Entonces tenemos así. Esta que está saliendo de fondo, pero no la grabamos. Esta de... Esta es de $185, lo que es la media docena. $185. En $170, la media docena. $170. Bueno, perdón, $135, la media. Están $135. En $170, es más económica. Ah, esta es más económica. Esta es más económica. Está en $70, lo que es la media. Esta es de $85, la media docena. Miren, trenzadas. Como esta. Esta es de $150, la media docena. Y esta de abajo, de vinipiel. Esta es de $190, las trenzadas con vinipiel. Igual tenemos así trenzadas con letras. Igual tenemos así trenzadas con letras. O sea, es de $250, lo que es la media docena. Ah, y dice Chanel. Bueno, algo así, ¿verdad? Como tipo marca también. Es lice. Igual así trenzadas con las que la había mostrado. Igual las tengo así más chicas en $120. ¿$120 esas? Ajá. ¿Y estas también? Esa igual es mi precio. Tengo así trenzadas así en esos colores. Igual en $120. Este tipo de tela encima. Ah, así es como doble tela, ¿no? Esa es de $170, la media docena. Igual así mezclilla entrenzada. La tengo así con cadena media. Ah, la de cadenita. Esa la tengo en $200, lo que es la media. Igual el modelo trenzado más y con más este... El más nuevo es este de $200. Ya viene con otro tipo de rollo en tela aquí en medio. Sí, eso se ve diferente. Y además nos llegó este nuevo modelo. Y es así como tipo con rosas en $150, la media docena. $150. O este se ve también bonito. Ajá, como el tipo de... Parece... Ajá. Se ve diferente. Pensé que era como gamusa, pero es una tela bonita. Y este es de... $170, la media docena. $170. Y eso que es tan chita, pensé que iba a ser más cara. Ahora sí de marca. Tengo así como este. Ah, miren, como tipo Chanel. En $220, lo que es la media docena. $220. $220, la media docena. Igual tengo así floreadas de $170, así como esta. Esta es igual como modelo más económico, ¿no? Tengo en moñitos, así como este. Es como tipo liso. Y con moñitos están en $150, lo que es la media. Fugadas, ¿no? Tenemos así como esta. De $120, la media docena. Ya vamos a pasar ahora a las diademas de cristal como más premium. Esta es de $500 pesos, lo con 5 piezas. Esa trae 5. Esa 5. Igual luego nos llega una malgadita. Igual que esta, pero un poco malgada. En $400, lo que es la media docena. Igual nos acaba de llegar este nuevo modelo. Wow, esa se ve bien pesada. Es de $1,050, la media docena. $1,050, wow. La tengo así con puro brillo. O la tengo así con brillo y cristales. Es que esta si viera, no sé, el trabajo. Recuerden que estos son accesorios más premium. Y por eso el precio ya cambia. Esta sería, ¿sí viene por media? Ah, por media docena. Así está 6. Esa 6. ¿Mil cuánto nos dijiste? Mil pesos. Ah, mil. Esta es la de mil pesos y esta es la de $1,050. Mil y $1,050. O está esta de al lado, fíjense. Esta que es de $700, la media docena. $700, y aquí está el modelito. Wow. Igual así como es de este precio, tengo así como estas que van cambiando los diseños. Por ejemplo, tengo así como estas que vienen siendo de búho. Ah, es cierto. Esta de cuánto es? Esa es de $700, media. $700. Igual tenemos esta que es la que le digo que está más delgada. Ah, sí, esa es la más delgadita. $400, la media. O igual tengo así como estas. Las tengo así corrugadas de $5,090. O las tengo trenzadas de $2,030. Ah, cambia. Tienen la media docena. Igual tengo así como esta de $2,030. Esa nos llega así o luego también nos llegan otros colores. O igual tengo así, esta es corrugada, igual de $1,090. Esta viene así como con más plateado y más cerrosol. Ah, sí. Esa se ve bonita. Esta es de $400, la media docena. Viene con cristales y flores. Wow, $400. Igual tengo de $350,5 así como esta. Ajá. La tengo así. O también luego nos llega así con un moño en medio. Ah, ya. Al lado. Es de $350, la media docena. $350, la media. Pero también de cristales. Traen esos cristales y vienen así en estos colores. Esta anoda de adema que es doble. Viene una delgadita con brillos y la otra más gruesa así con piedras en $180, lo que es la media docena. $180. Ajá. Y vienen de diferentes colores lo que es la piedra. Muy bien. Igual en el anterior video le había mostrado ligas así con perla. Y este es lo más modelo de esas ligas. Ah, ese es nuevo entonces. Es el nuevo. Nos llegó más económico en $160, lo que es la media docena. Y vienen todo lo que son así estos colores. Gracias.